Hola a todos, decidí hacer este video porque este virus nos está afectando a todos y cuando digo a todos, digo a todo el mundo Me parece bien que se revuelvan y hagan algo creativo y diferente Bien, hasta ahí no hay problema Suponte que no hay cielo Es fácil para ti Que abajo no hay infierno Y arriba estrés así Imaginad que todos Vivimos la vida así Supón que no hay fronteras No es tan difícil, no Que no existen las guerras Ni por la religión Imaginad que todos Vivimos la vida así Pensarás que es solo sueño Pero el único no soy Tú puedes ser parte de yo Y el mundo se unirá Yo ponte que no hay cielo Es fácil para ti Que abajo no hay infierno Y arriba estrellas así Imaginad que todos Vivimos la vida así Vivimos la vida así Supón que no hay fronteras No hay fronteras No es tan difícil, no Que no hay fronteras así Que no existen las guerras Ni por la religión Imaginad que todos Vivimos la vida en paz Pensarás que solo sueño Pero el único no soy Tú puedes ser parte de yo Y el mundo se unirá Vivir sin posesiones No sé si se podrá Que nadie muera de hambre Y el mundo se unirá Dale, quédate en casa Por vos, por tu familia, por todos Bueno La vara está muy pero muy alta